Hemos conseguido que hasta el día de hoy la venta de pirotecnia esté prácticamente desaparecida y si apareció en algún momento porque tenemos algunas llamadas que denuncian que tal lugar se está vendiendo cuando llegamos no hay nada, no sabemos si porque ya se levantó o porque es una falsa alarma yo estoy seguro que se van a instalar puestos. Convengamos que esto en muchos casos la ilegalidad está latente pero nosotros ya estamos realizando operativos conjuntamente con bomberos y la policía y donde se encuentre se decomisa. No se va a dar la orden de levantar, se va a decomisar porque eso es pólvora y eso es algo muy riesgoso para la salud de la población sobre todo porque aquellos que vendan la vía pública no tienen manera de garantizar que estos productos estuvieron guardados o conservados en lugares seguros o sanos o que no se mojaron o que no tienen fallas y la mayoría de los accidentes se dan con los productos que tienen fallas que estallan antes del tiempo porque estuvieron mal guardados o que no estallan y alguien se acerca a ver cómo hacer para que exploten no se puede garantizar en la vía pública la seguridad para la población. Por eso aprovecho a toda tu audiencia para pedir no compren pirotecnia en la vía pública. Para eso hay locales habilitados con inspección de bomberos, con inspección del RENAR y con toda una serie de requisitos establece la normativa.